hola muchachos y que tardísimo anoche bueno después lo haremos más extendido tratar de explicar lo que le pasó a israel respecto al tema del ataque con jamás pero hoy día vamos a contarle un poquito lo que pasa con la usnavi y la armada de chile han tenido ejercicio el año pasado también y este año no deja también de tener contactos comenzaron el día viernes 6 de octubre en el molo de abrigo de valparaíso nueva edición de ejercicios navales tingor sur que se desarrolla el día 12 octubre en la región de valparaíso y coquimbo se acuerdan el año pasado también hicieron este mismo ejercicio llegó el ss monset el dd y 93 esto viene realizándose el año 95 y la idea es probarse capacitarse y esto es buenísimo porque la armada le permite estar en un estándar de otan y un estándar bastante preparada pero hoy día todo lo que parecía imposible se hace posible el mejor domo del mundo no funcionó nunca se pensó que si hacer ataques selectivos entonces hoy día hay que plantearse toda la parte estratégica a nivel global esta edición van a trabajar o van a participar las fragatas almirante william la almirante lynch capitán plapp de la escuadra nacional además el simpson clase 1400 helicóptero de ataque a airbus a 33 333 32 puma aeronave de exploración marítima y de la aviación naval por su parte la usnavi desplegó el destructor us monset de clase arley burke con materiales de vuelo de embarcación psikovsky mh 60r un submarino de ataque nuclear con un nombre no ha sido revelado una vigilancia de reconocimiento marítimos boeing p 80 poseidón así que estaría un submarino nuclear en nuestras aguas con este ejercicio primera vez que veo esto este ejercicio pero bueno interesante este ejercicio 2 no tengo no la verdad esto 2023 ejercicio anteriores no tengo noción que eeuu hubiera traído submarinos nucleares a chile a lo mejor en algún momento si en la parte pero no lo vamos a ver en el molo abrigo en valparaíso olvídense de eso porque si no se revela el nombre tampoco se va a revelar si va a estar o cualquier submarino sería el contraemirante roberto selga explicó que el team sor 2023 recaló el destructor monset además va a participar en un submarino nuclear nuclear interesante esto también el contraemirante señaló que una oportunidad donde nos podemos medir en de alguna forma con otras instituciones con otra fuerza especialmente la armada de eeuu y en alcanzaron el nivel de entrenamiento más completo con unidades anti submarina como es un submarino nuclear que usualmente no lo tenemos en nuestras costas buenísimo van a zarpar el día domingo el próximo domingo la escuadra esperamos cinco días estos ejercicios antes submarinos con unidades de los estados unidos buenísimas